Con nosotros en esta noche nuestro responsable pastor José Manuel Jaime es como recibimos al siervo de Dios Fuerte las palmas para Cristo Jesús Gloria a Dios Más fuerte ese aplauso al Señor ¿Quién vive? Y a su nombre Otro aplauso al Señor Gloria al Señor Amados hermanos reciban todos esa paz gloriosa de Cristo Saludo también a todos los amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales Que Dios les bendiga Aquí en Bogotá ya son 7 de la noche, 28 minutos Cae un aguacero torrencial en Bogotá Está lloviendo demasiado Pero eso es señal también de que hay bendición esta noche Así que felicito el esfuerzo de los hermanos que en medio de la lluvia han llegado Que se esforzaron, que sintieron ese llamado de estar en esta noche en la casa del Señor Yo sé que muchos venían en el camino Y quizás tuvieron que desviarse, devolverse Por causa de este terrible aguacero Amén Más, ¿cuántos creen que en esta noche también hay lluvia de bendición? Levante la mano ¿Hay o no hay? Gloria al Señor Amados, en esta noche quiero darles el saludo que les envía nuestra directiva mundial Amén Nuestra hermana Ereni Miranda Nuestra hermana Débora Todos los directores Benditos sea el Señor y el pueblo de Dios Allí en Brasil Les enviaron un abrazo a todos ustedes ¿Quién recibe ese abrazo? ¿Quién recibe ese cariño? Y a su nombre También les envía un saludo Los hermanos paraguayos Gloria al Señor Los hermanos paraguayos también Envían un abrazo para todos ustedes De una manera especial Un pueblo que También ora a favor de Colombia Sabemos amados que aunque estemos lejos Somos una sola iglesia La iglesia del Señor No tiene nombre La iglesia del Señor Es simplemente la iglesia del Señor Que hayan denominaciones Que hayan nombres Momenclaturas La iglesia del Señor es una Y es aquella que ha sido lavada Por la sangre preciosa de Jesucristo ¿Y cuántos pertenecen a esa iglesia? Levante la mano Amén Yo creo que eso es importante Si pertenecemos A esa iglesia Que subirá muy pronto En las nubes Con Cristo Bendito sea el nombre del Señor Amados Vamos a leer la Biblia La palabra de Dios En esta noche Vamos a prepararnos Para leer la palabra de Dios En el libro de Santiago Capítulo 5 Hoy Voy a hacer una Una entre paréntesis Ustedes saben que Estuve ausente varios viernes Y estábamos llevando Una serie De guerra espiritual Angelología ¿Quién se acuerda? Pero hoy No voy a seguir la serie Hoy voy a hacer una entre paréntesis Voy a compartir algo Que el Señor Habló a mi corazón Y con la voluntad de Dios El próximo viernes Seguiremos nuestra serie De angelología Amén Pero esta noche Quiero compartirles algo Que el Señor Puso en mi corazón Y que la iglesia del Señor Debe Reflexionar Debe tener muy en cuenta Ya que estamos En tiempos Peligrosos Tiempos donde en cualquier momento El Señor Viene por su iglesia En Santiago Capítulo 5 Verso 7 Dice Por tanto Hermanos Tened Tened paciencia Hasta la venida del Señor Mirad Como el labrador Espera El precioso Que Fruto De la tierra Aguardando Con paciencia Con paciencia Con paciencia Hasta que reciba Ojo Aprovechen que está lloviendo Y dígalo fuerte La lluvia Temprana Y la tardía Y la tardía Que tal si leemos Una vez más El 7 Todos Por tanto Hermanos Tené paciencia Hasta la venida Del Señor Mirad Como el labrador Espera El precioso Fruto De la tierra Aguardando Con paciencia Hasta que reciba La lluvia Temprana Y la tardía Amén Levanten Las manos Levanten En la Biblia Y vamos a entrar En un momento De oración Para que el Espíritu Santo Venga a tomar El control De su palabra Te adoramos Señor Y te damos gloria Digno eres Señor De alabanza Digno eres Señor De adoración Santo 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 Ven Espíritu Santo Ven y enséñanos Ven como la brisa Y llénanos De tu gloria Llénanos De tu poder Señor Llénanos De tu gracia Son tiempos Son tiempos Señor Donde tú Nos estás Hablando Nos estás Revelando Tu palabra Y queremos Estar Sensibles A la voz De tu Espíritu Ven Señor Ven sobre Nosotros Apodérate Señor De tu pueblo Apodérate De tu iglesia Señor Apodérate De tu pueblo Señor Que está en casa Que están en otros Países Alerta Tu iglesia Señor Despierta Tu iglesia Oh te adoramos Oh te adoramos Señor Aleluya Aleluya Abro el corazón Y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy Venir Eres como el viento Que me avisa Cuando sopla Y trae la brisa Ven y sopla Sobre mí Y mi corazón Vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón Me da por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Llena mi vida Como lluvia Que tardó Al desierto Vida Dios Desciende Sobre mí Como la brisa Que destile Sobre mí Tu poder Tu poder Me has fluido Démosle un aplauso Al Espíritu Santo Vamos Vamos Dárselo con todas Tus fuerzas Vamos Dárselo con todas Tus fuerzas Abro el corazón Y las ventanas Cuando empieza Cuando empieza la mañana Vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Si estás aquí Y mi corazón Vuelve a latir Por ti ¿Por qué te esperas? ¿Por qué te esperas? ¿Por qué te esperas? Vuelve a venir Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia Que tardó Al desierto Vida Dios Al desierto Vida Dios Si Desciende Sobre mí Como la brisa Que destila Sobre mí Tu poder Me has fluido Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Espíritu de Dios Como lluvia Que tardó Desciende Sobre mí Desciende Sobre mí Como la brisa Aleluya Dale ese aplauso al Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor Tomen asiento amados Aleluya Aleluya A su nombre A su nombre Amados Amados Quiero compartirles algo Que el Espíritu Santo Quiere que Todos Hoy recordemos Pero Para entenderlo Tenemos que ir Un poquito Al contexto histórico Para tener un entendimiento Para tener un entendimiento De lo que Está pronto a suceder Y de lo que está pasando hoy En la tierra Ustedes saben Todo lo que está sucediendo Estamos a vísperas De Una tercera guerra mundial Estamos Observando Cada día Que Sigue saliendo Plagas Siguen saliendo Enfermedades Que la ciencia Simplemente Poco a poco Va descubriendo Y quedan atónitos Porque cada vez Es peor Esto nos indica Que Cristo Está Volviendo Pero Muchos me han dicho Pastor Será que ya es el fin Será que ya estamos A pocos días O a pocos meses Del arrebatamiento De la iglesia Yo quiero decirles Algo que va a pasar Antes Que el Señor Venga Lo que estamos viviendo Ahora Señores Es Principios De dolores ¿Cómo? Principios De dolores En el libro De Santiago Capítulo 5 Verso 7 Santiago El apóstol Dice Hermanos Tengan paciencia Hasta la venida Del Señor Y Santiago Usa Un lenguaje Que era muy Entendible En ese tiempo Israel En aquel tiempo Era Y tenía Una cultura Agrícola Más fuerte De lo que hoy es Hoy en día Israel es potencia En muchas cosas Pero en ese tiempo Israel Era conocida Y fue conocida Como Una Una nación Agrícola Una nación Que Dependía De la ganadería Dependía También De los frutos De la tierra Ustedes van a ver Al Señor Jesús Varias veces Usando Lenguajes Sobre la tierra Sobre las semillas Porque ellos Comprendían muy bien Esa área Y Santiago También lo hizo Digo señores Tengan paciencia Y miren Como el labrador Es Está esperando El precioso Fruto De la tierra De una vez Usa ese lenguaje Agrícola Miren el labrador Como está esperando El fruto De la tierra Y Con paciencia Espera Digan conmigo La lluvia Temprana Y la lluvia Tardía Repitan eso La lluvia Temprana Y la lluvia Tardía Cuando se estudia Un poco Sobre la geografía De Israel Y las costumbres Y todo aquello Vas a encontrar Que en Israel Habían Dos periodos Importantes En la En el clima De Israel Dos periodos Importantes Había un periodo Seco Un periodo Completamente Seco Pero había un periodo De lluvia Que comenzaba Más o menos Entre septiembre Y octubre En septiembre Y octubre En Israel Empieza Las lluvias Y a esto Se le llaman Las lluvias Tempranas Y este periodo De lluvias Se va más o menos Hasta marzo Y abril Ese es un periodo De lluvias La lluvia temprana Empieza Desde septiembre Y octubre Para esta época La lluvia Temprana Y llueve Y llueve Levemente Para un poco Sigue lloviendo Hasta finales De marzo Principios De abril Y esa última Lluvia Que cae En abril Se llama Lluvia Tardía Y después De abril Vino un periodo Seco Ustedes saben Geográficamente Que Israel Está en un punto Geográfico De desierto Y hace un calor Impresionante Y cuando no llueve La tierra Se abre Queda Con grieta Horrible No se puede Sembrar No se puede Cultivar Porque la tierra Queda Completamente Seca Entonces para ellos Cultivar Tenían que esperar La lluvia temprana La lluvia temprana Que caía entre Septiembre Y octubre Esa lluvia Ablandaba La tierra Ablandaba La tierra De tal manera Que el agua Penetraba En la tierra Y los agricultores Rápidamente Usaban Las máquinas Que tenían En aquel entonces Las herramientas Y abrían La tierra Y tiraban La semilla Digan conmigo Así La lluvia temprana Servía Para sembrar ¿Cómo? Para sembrar La lluvia temprana Era para sembrar ¿Cuál eran los Los granos Que más se sembraban allá? El trigo La cebada Eran los Granos Significativos Que usaba Israel Para su alimentación Pero La siembra Era justo Cuando llegaba La Lluvia Temprana Digan gloria Al Señor Y la lluvia Temprana Servía para que La semilla Germinara Germinara Y Creciera un poco Y sobresaliera un poco La planta De la tierra Pero La lluvia temprana No era Suficiente No era suficiente Tenía que venir Otra lluvia Para que Esa lluvia Colocara Lo importante Para que Que el fruto Madurara Y era la lluvia Tardía Si la lluvia Tardía No caía Se perdía La cosecha O sea No No crecía el fruto Quedaba estancado Digan gloria Al Señor Por eso usted va a ver En la Biblia Sobre todo En Deuteronomio Que Dios Les decía Pórtese en bien Guarden mis mandamientos Para que la lluvia Nunca Cese Porque Si no Yo cerraré Los cielos Siempre Dios Les hablaba De lluvia A su pueblo Cuanto dicen Gloria al Señor Ahora Eso a que se refiere En la lluvia Tardía Tiene un significado Espiritual La misma Biblia Se interpreta Sola Porque la Biblia Habla de lluvia Temprana Y lluvia Tardía Y nos está hablando De la venida Del Señor Que tiene que ver Lo uno Con lo otro Tenemos que mirar Que la Biblia Se interpreta Para todos los buenos Estudiantes de la Biblia Saben Que Esa lluvia Tardía Fue el día Del Pentecostés En Hechos Capítulo 2 Vamos a la Biblia Por favor Hechos Capítulo 2 Miren conmigo El verso 16 En Hechos 2 16 Pedro Se levanta Después de haber sido Bautizado Con el Espíritu Santo Pedro Había sido Había recibido La llenura Del Espíritu Santo Y muchos pensaron Que ellos Estaban borrachos Que ellos Estaban llenos De mosto Y Pedro Dice ¿Cómo creen Que vamos a estar Borrachos Si son las 9 De la mañana? No estamos Borrachos Lo que pasa Es que se está Cumpliendo La Escritura Que dice El 16 Más esto Es lo dicho Por el profeta Joel Y en los posteros días Dice Dios Derramaré De mi espíritu ¿Qué? Sobre toda carne Vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Vuestros jóvenes Verán visiones Y vuestros ancianos Soñarán sueños Y como yo sé Que Pedro Estaba hablando De la lluvia Tardía De lo que La Biblia Habla ¿Cómo Podemos Entrelazar esto? Todo Joel Capítulo 2 Todo Joel Capítulo 2 Nos está Revelando Lo que pasó Ese día Del Pentecostés Y lo que va a pasar Muy pronto Sobre la tierra Miren conmigo El versículo 23 Joel 2 23 ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios A su nombre Vamos a Joel 2 23 A su nombre Mira si alguien me puede ayudar Con el micrófono Para adelantar más A su nombre Por favor Vosotros también hijos de Sion En Hechos En Hechos capítulo 2 Verso 16 Ustedes van a ver Más arriba Perdónenle Versículo 23 Dice que esa era la lluvia Temprana Y la lluvia que Tardía Era la venida Del Espíritu Santo Para inaugurar La iglesia ¿Cuánto dice Gloria al Señor? Entonces digan conmigo La lluvia tardía Es cuando el Espíritu Santo Vino Y E inauguró ¿Cuándo comenzó la iglesia? En Hechos capítulo 2 Empieza La iglesia Y se convierte En ese día ¿Cuántos? Más De 3 mil Personas Con la predicación De Pedro Ese día El Espíritu Santo Vino Y se cumplió Lo dicho Por el profeta Jeremías Allá en el capítulo 31 En el verso 33 Se cumplió En ese día Del Pentecostés ¿Por qué? Jeremías dijo He aquí el Señor Colocará Su ley En vuestros Corazones Ahora déjeme explicarle Un poquito más El Pentecostés ¿De qué se trataba La fiesta del Pentecostés? El Pentecostés Eran los 50 días Después de la Pascua Era la celebración De los 50 días Después De la Pascua El Pentecostés Era la celebración Del día En que Moisés Recibió La ley En el Sinaí Cuando Israel Salió de Egipto Ojo Llegaron Al Sinaí Y allí Dios le dio La ley A Moisés Por eso Se celebraba La fiesta Del Pentecostés La celebración Del día Que habían recibido La ley El día Del Pentecostés En Hechos Capítulo 2 ¿Qué pasó? Esa ley Que estaba Escrita En piedra Vino Vino El Espíritu Santo Y entró En el cuerpo De los cristianos Y la ley Oye Esa ley Que era imposible Cumplirla Ahora Esa ley Y el Espíritu Y el Espíritu La estaba Implantando En el corazón De los creyentes ¿Cuántos saben Que cuando recibimos El Espíritu Santo El Espíritu Santo Coloca la ley De Dios En nuestros corazones? Por eso es que usted Obedece Por eso es que usted Ora Por eso es que usted Viene a la iglesia Porque el Espíritu Santo Un día Vino y entró Y colocó Su palabra La ley De Dios En el corazón Suyo ¿Quién me está entendiendo? Levanta la mano Entonces Esa es la lluvia Tardía Lo que Joel Dijo Se cumplió En Hechos 2 Pero Hay algo Importante Ese día Fue cuando El Espíritu Santo Vino Pero hay una lluvia Tardía Que está pronto Por venir Hay una lluvia Tardía Que está pronto Por manifestarse A la tierra Vamos a leer De nuevo Versículo 23 De Joel Capítulo 2 Joel Capítulo 2 Versículo 23 Lea Por favor Vosotros También Hijos de Sion Alegraos Y gozaos En Jehová Vuestro Dios Porque os ha dado La primera lluvia A su tiempo Y hará descender Sobre vosotros Lluvia temprana Y tardía Como al principio Muy bien Y miren entonces En el capítulo Mismo 2 En el versículo 28 en adelante Dice que En los últimos días O sea En estos tiempos Derramará El espíritu Sobre toda carne Profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros ancianos Soñarán sueños Vuestros jóvenes Verán visiones Y también Sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré Mi espíritu En aquellos días Y daré prodigios En el cielo Y en la tierra Sangre y fuego Y columna De humo El sol se convertirá En que? En tiniebla La luna Antes que venga Que? El día grande Y espalda Dígame Esto ya se cumplió? No Quiere decir Que vino una lluvia Vino una manifestación Del Espíritu Santo Antes que el Señor Venga por su iglesia Cuando el Señor Vino por la primera vez Vino En relación con el pecado Murió por nosotros Fue ascendido a los cielos Y dijo Es necesario que yo me vaya Para que venga El Espíritu Santo El vino Se fue Y vino el Espíritu Santo Y empezó la iglesia Ahora ¿Cuántos creen Que el viene pronto? Cuando el se fue Después que el se fue Vino la primera lluvia Tardía Y ahora Antes de venir Vendrá la otra Esto es lo que está diciendo Joel Va a venir otra lluvia Un avivamiento Atención Va a venir Un pentecostés Va a venir algo Sobrenatural Sobre los salvos Pero esta vez No es Para venir a plantar Para sembrar Esta vez Vendrá a recoger Lo que ya está plantado Esta lluvia Que se avecina Es la lluvia Donde el Espíritu Santo Va a avivar A los creyentes En los últimos días Escuche lo que el Señor Me dijo Muchos están esperando Un avivamiento En estos últimos días Multitudes Milagros Porque muchos creen Que avivamiento Es multitud Milagros Liberaciones Y aunque quizás Haga parte El avivamiento La lluvia tardía Que vendrá Antes del arrebatamiento Es muy diferente A lo que muchos Están esperando A su nombre Escuche aquí La lluvia tardía Hacía algo En el fruto Digan conmigo Lo hacía Madurar Otra vez Si esa lluvia No caía El fruto Se dañaba Esa lluvia Tenía que venir Para que el fruto Madurara Y fructificara El Señor Me dijo Ayer Mientras oraba Que Él estaba Enviando Una lluvia Tardía En estos últimos días Que Él estaba Abonando Estaba preparando Un remanente Un puñado De creyentes Y hay cosas Que están pasando En tu vida Que usted dice ¿Por qué me están pasando? Hay cosas Que Dios Está quitando De ti Hay cosas Que Dios Está permitiendo Quiero decirle Que es Dios Trabajando En tu corazón Es Dios Preparando La iglesia Para la última Lluvia Tardía Es Dios Preparando Su iglesia Para el último Avivamiento Antes De su Venida A su Nombre Dios Está Tratando Con el corazón De los salvos Digan gloria Al Señor El Espíritu Santo Está haciendo Que muchos Comiencen a dar fruto De una manera Extraordinaria He visto gente Que está levantándose En oración En una búsqueda De la palabra Gente que usted A veces veía Por ahí En los rincones De la iglesia Ignorando los mensajes Hoy en día Están Avivándose Porque avivamiento No es gritar Avivamiento No es Buya Avivamiento Es cuando Se le da Una prioridad A la palabra De Dios A ver Escuchen esto En la historia Han habido Grandes avivamientos Sin milagros Uno de ellos Fue Nínive ¿Quién predicó En ese avivamiento? ¿Jonás hizo milagros? ¿Jonás sanó enfermos? ¿Jonás no iba sanando A nadie? ¿Jonás predicó Y la palabra Causó impacto En el corazón De los ninivitas? Y dice que Todos Esa ciudad 120 mil personas Se convirtieron Yo creo Escúcheme A mi criterio Que este avivamiento Que está pronto A suceder No es un avivamiento De milagros Aunque nos gustan Los milagros No es un avivamiento De multitudes Al contrario Les voy a probar Ahorita Que en estos últimos días La cosa Se va a poner Más difícil La iglesia Va A menguar Poco A poco Dios Está Haciendo Una selección De los suyos ¿Aló? Porque hay veces Eso no quiere más Y resulta Que la Biblia Dice al contrario Muchos procurarán Entrar por la puerta Pero pocos La hallarán Señores Los que me ven Por cámara Y los que están aquí Yo no sé Si usted Es de los salvos Yo no sé Si usted Es de los que Van a ir al cielo Pero usted Tiene que estar preparado Para esta lluvia Que va a venir Muy pronto Y que ya está cayendo Es una lluvia Donde Dios Va a comenzar A hacerte madurar Hacerte Hacer Lo que quizás Usted ni piensa Que tienes Te vas a levantar A orar A predicar Va a venir Un espíritu De santidad Sobre la iglesia En los últimos días Escuche lo que estoy hablando Va a venir Un espíritu De santidad Santificación Cosas que para usted Antiguamente Era normal hacerlas El espíritu santo Te va a enseñar Muchas cosas Y te va a capacitar Porque viene Ya Los últimos días ¿Quién me está entendiendo Amados? Por favor Presten atención La Biblia habla De la lluvia Tardía Del último avivamiento En varios libros De la Biblia Por ejemplo En Cantar de los Cantares Capítulo 2 Un libro precioso En Cantar de los Cantares Capítulo 2 Versículo 10 Escuche lo que dice Cantar de los Cantares Capítulo 2 Verso 10 Mi amado Habló Y me dijo Levántate Oh amiga mía Escuche Mi amado Habló ¿Quién es? Nuestro Dios Levántate Oh amiga mía Le está hablando A su iglesia Siga Hermosa mía Hermosa mía Y ven Ven Porque he aquí Ha pasado el invierno He aquí ha pasado el invierno El invierno es la lluvia temprana ¿Cuántos de nosotros Ya hemos recibido la lluvia temprana? Un día alguien nos habló La palabra Y nuestro corazón duro Fue blando ¿A quién ya le pasó eso? Muchos de nosotros Hemos experimentado Ya la primera lluvia Hemos creído Han sembrado la palabra Ya el invierno pasó La lluvia temprana pasó Siga Se ha mudado La lluvia se fue Se han mostrado las flores Ya se fue la lluvia Escúcheme La lluvia tardía Es la última Que viene Y después que cae la lluvia tardía Es ahí donde los labradores Van Y sacan la cosecha De la tierra Y la disfrutan El autor de Cantar de los Cantares De una manera implícita dice Ya la lluvia ha pasado Vuelvalo a decir Porque aquí ha pasado el invierno Se ha mudado La lluvia se fue Se han mostrado las flores En la tierra Está hablando de la primavera Que está entre abril y marzo Marzo y abril El tiempo de la canción Ha venido Y en nuestro país Se ha oído la voz De la tórtola La tórtola es la paloma Y ustedes saben que la paloma Es símbolo Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Se manifestará En estos últimos días Sobre la iglesia Mire hermano No se le haga extraño De lo que pasa En estos últimos tiempos Muchos No soportarán El Señor Está haciendo Algo tremendo Dentro de su iglesia Y aquellos que creen Y aquellos que creen Que son santos Por su manera De vestir O de hablar Ahí se va a ver Realmente Si esa santidad Viene de adentro O simplemente Era una religiosidad Ahí miraremos Realmente Porque el Espíritu Santo Dice Vendrá Sobre Nosotros En los últimos días Siga La higuera Ha echado Sus higos Y las vides En cierne Dieron olor Levantate Oh amiga mía Levantate Oh amiga mía Le está hablando La iglesia Hermosa mía Y ven Paloma mía Que estás En los agujeros De la peña En lo escondido De escarpados Parajes Muéstrame tu rostro Hazme oír Tu voz Cuantos creen Que el Señor Nos ha reservado Para los últimos días Cuantos de ustedes Quizás Han pasado Por momentos difíciles Y usted está aquí hermano Usted está aquí Porque el te ha guardado Te ha perdonado Te ha levantado Ser cristiano No significa No fallar Ser cristiano No significa No cometer errores Ser cristiano Es quizás Fallaste Pecaste Pero te arrepientes Y sigues adelante Aprenda eso amado Si el Señor Hasta aquí te ha traído Es porque Él todavía Tiene un plan Y un propósito De salvación Contigo Levante la mano Y diga Gracias Señor Por eso ¿Alguna vez Usted leyó Génesis 24? Míreme acá En Génesis 24 Nos está hablando De manera alegórica Cuando el Señor Venga por su iglesia Abraham envía A su siervo Eliezer Y le dice Ve Y tráele una mujer Busca una mujer Entre mi parentela Para que se case Con mi hijo Y eliezer Que es tipología Del Espíritu Santo Eliezer Va con unos camellos Y unos regalos ¿Y a quién encuentra? ¿A quién? A Rebeca Y la llena de regalos Rebeca Es tipología De la iglesia El Espíritu Santo Ha venido Para buscar la iglesia Que pronto se casará Con el Señor Eliezer Que es tipología Del Espíritu Santo Va y busca a Rebeca Que es tipología De la iglesia Y la llena de regalos Cuando el Señor Nos salvó ¿Qué fue lo que nos dio? Dones Su gracia Su poder El Espíritu Santo Nos ha dado Muchas cosas Nos ha adornado Nos está preparando Nos está capacitando Para el encuentro Con el Señor Hay un versículo Allá en Gálatas 4 Que dice Hijitos míos Por quienes vuelvo A sufrir dolores de parto Hasta que Cristo Se ha formado En vosotros El Espíritu Santo Cada día Está formando En nosotros La santidad De Cristo El carácter De Cristo Esa es la lluvia Tardía El Espíritu Santo Viene Y está capacitándonos Y preparándonos Para llevarnos A los cielos Wow Esto es glorioso A su nombre ¿Quién vive? Y dice la Biblia Que cuando Eliezer Llevó A Rebeca Porque Rebeca Imagínese Rebeca no conocía A ese Señor Y ella dijo Voy Porque la Iglesia del Señor Siempre Está Accesible A la voluntad De Dios Imagínese Rebeca Diciendo No, yo no voy Con usted Yo a usted No lo conozco Pero Rebeca Nos enseña Una característica De la iglesia De hoy Que siempre Está dispuesta ¿Cómo sabes Que eres salvo? Porque usted Siempre está dispuesto A hacer la voluntad De Dios Aunque no Lo hagas bien Aunque quizás Te sientas Sin capacidad Usted siempre Está dispuesto A hacer La voluntad De Dios Y Rebeca Llega Y dice la Biblia Que Isaac ¿Dónde estaba? Afuera Esperando Así será Cuando el Espíritu Santo Nos lleve El Señor No va a estar allá En su trono Dice que nos va a esperar En las nubes ¿Aló? Nos va a esperar En las nubes Yo en estos días Recordaba Aquel tremendo sueño Que Dios me mostró Hace un año O dos años Y como veía La multitud De cristianos Que caminaban Por encima De las nubes Hacia el norte Y muchos Sonreían Y decían Vamos a encontrarnos Con el Señor Y yo miraba Hermano Era tan tremendo Que yo miraba Cantidad de hermanos Niños Había un montón Y todos Caminando sobre las nubes Yendo hacia el norte A encontrarse Con el Señor Porque Él va a venir A encontrarnos Él va a venir Él va a venir A la atmósfera De la tierra A los cielos Para encontrarse Con su amada iglesia Y eso dice la Biblia Que Eliezer Llegó con Rebeca Y Isaac La vio Y de una vez Dice la Biblia Que se allegó A ella Le besó Y la amó Y se consoló Digan gloria Al Señor Esto es lo que va a pasar Muy pronto Eliezer Que es tipología Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Está Preparando La novia Mi pregunta es Iglesia En esta noche ¿Está usted sintiendo Que Dios Está trabajando contigo? ¿Por qué les cuento Todo de la lluvia temprana Lluvia tardía? Escuche lo que el Señor Me dijo Pregúntale A los que están ahí ¿Siente que el Espíritu Santo Está trabajando En tu corazón? ¿Siente usted Un anhelo más Por buscar a Dios? ¿Está viendo usted Una mejora En tu carácter? ¿Una mejora En tu servicio a Dios? ¿Está usted recibiendo La lluvia tardía? ¿Está usted recibiendo Ese avivamiento? Avivamiento no es Hablar en lenguas Cualquiera puede hablar En lenguas Saltar Sudar Eso no es avivamiento ¿Está usted Inclinado a las Escrituras? ¿Cuántos versículos Lee usted al día? ¿Está usted Estudiando la Biblia? ¿Viene usted A estudiar la Biblia En la iglesia? Avivamiento es cuando Se despierte un apetito Por las Escrituras Y no solamente De leerlas Sino de obedecerlas Y vivirlas Le digo hermano Yo soy pastor Pero la verdad Dios me ha dado algo Que es el evangelismo Y me da Miedo Porque hay iglesias Donde No hay amor Por la palabra No hay amor La gente Quiere señales Milagros Quiere sensacionalismo Pero eso no cambia La gente Eso no transforma La Biblia dice Que Herodes Le mandaron a Jesús Para Justiciarlo A justiciarlo Y dice la Biblia así Y Herodes Quería ver a Jesús Porque quería Que Jesús Le hiciera ¿Qué? Un milagro Herodes dijo Traen a Jesús Para acá Uy Ese es el que hace milagro Ese me va a hacer Un milagrito acá Y cuando Jesús Llegó Herodes Jesús Hazme un milagrito ¿Qué hizo Jesús? ¿Le hizo el milagrito? Jesús se cayó No le habló nada Porque esta generación De hoy Quiere milagros Quieren señales Pero señal No le será dada No se confundan Amados El avivamiento La lluvia tardía De este tiempo Es un despertamiento Por amar las escrituras Siente usted pasión Por la palabra Jóvenes que están aquí Hermano Siente usted Una pasión Por las cosas del Señor Quiere decir La lluvia tardía Está cayendo Sobre ti No se sorprendan Amados Porque está menguando En muchos lugares A nivel mundial El Señor Está ¿Cómo se llama eso? A ver los que trabajan En construcción Cuando se mete la arena En un lugar así Para sacar El cernidor Cernidor El Señor Está colocando Su cernidor Está zarandeando Su iglesia Y Vamos a ver De aquí a pocos días Lo que realmente Es de Él Y lo que no es Filipenses 1.6 Dice Estando Escuchen esto Escuchen esto Que esto es bíblico ¿A cuántas personas Jesús se le apareció Antes de subir al cielo? Después de haber resucitado Dios mío ¿A dónde me metí yo? ¿A cuántas personas Jesús se le apareció? Después de haber resucitado A más de 500 personas 500 personas Fueron testigos Que Jesús Había resucitado Pregunta ¿Cuántos Estaban esperando Su promesa En el aposento alto? 500 ¿Qué biblia Tiene usted? Ahora sí No, ya No, rectifico De 500 Testigos Solo 120 Quedaron Para esperar La promesa Del Espíritu Santo Señores ¿Cuántos testigos Han visto Los milagros? ¿Cuánta gente Ha visto La palabra En acción Paralíticos Caminar Ciegos Ver Han visto La palabra Han escuchado La palabra ¿Cuánta gente Ha sido Impactada Han sido Llevados A los estadios A las iglesias Pero ¿Cuántos Realmente Están esperando Al Señor? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Muchos Muchos de los Que están aquí Dios te ha permitido Ver Su gracia Su poder Pero ¿Está usted Esperando Al Señor? ¿Está usted Siendo Perfeccionado Por Él? Yo quiero Que hoy Tenemos que Reflexionar Un poco ¿Soy Peor Que el año Pasado? ¿Estoy Viendo Cambios En mí? Porque la Biblia Dice que Nosotros Los que Confiamos En Dios Somos Como la Luz De la Aurora Que comienza De poquito Y después Ilumina Todo ¿Está usted Recibiendo Ese avivamiento Amado? Digan Gloria Al Señor Mire lo que Dice La palabra En el libro De Mateo Capítulo 22 Versículo 14 Porque muchos Son llamados Y pocos Son los Escogidos Con estos Versículos Les voy a probar Lo que va a pasar En los últimos Días En la lluvia Tardía Porque muchos Escúcheme Muchos están Diciendo Vienen multitudes Me acuerdo Tanto Cuando vino La pandemia Me llegaban Mensajes Al celular Prepárese Pastor Porque la gente No va a caber En la iglesia Apenas Abra en la iglesia Pastores Dijeron O no Dijeron eso Eso La gente Se va a tirar Al piso Y se van a empujar Por entrar No Esta pandemia Que vino Fue para demostrar Quienes eran Realmente Parte Parte de los Que serán Salvos Muchos Se enfriaron Más Muchos Ni volvieron A la iglesia Y van a seguir Pasando cosas Terribles Se acerca Una recesión Económica Se acercan Cosas terribles A la tierra Ahí Va a menguar Más Y más Y la fe De muchos Se va a apagar Solo los Que reciban La lluvia Tardía Del espíritu Van a Preservarse Hasta el fin Van a aguantar Porque es el señor Que preserva Su iglesia Mira Lucas 18 8 Escuche lo que dice Os digo Que pronto Les hará justicia Pero cuando venga El hijo del hombre Hallará fe En la tierra Hermano Yo le digo una cosa La fe Se está acabando Hay hermanos Que ya perdieron La fe Ya No tiene fe Ni para orar Hermano Hay pastores Que ya ni oran Hay miembros Que ya ni oran Hay muchos Que ya Les duele Dar una ofrenda Un diezmo Ni lo hacen Porque creen Que eso es una Estrategia De la iglesia Pero ya su fe Menguó En esa área Habían Hermanos Con mucha fe Para servir En la obra Para pastorear Hoy en día Muchos están evitando Servir en la iglesia Uy no no Evito Evito Porque yo no quiero Problemas Yo me acuerdo Años atrás Cantidad de obreros Haciendo fila Para servir a Dios Hoy en día Encontrar uno Dispuesto Que lucha Hermano Iglesias solas No hay pastores Y hay gente Con llamado Pero con miedo Porque la fe Se está Apagando ¿Cómo está tu fe ahora? Por favor Mírese De aquí a unos años Atrás Y vas a ver Que la fe Que usted tenía antes No se compara Con la que usted Tiene ahora Ahora nos duele Dar una ofrenda Nos duele Una hora De camino Ir a un culto Siempre busco Comodidad Hermano Estamos en los tiempos Finales Se está perdiendo La fe El Señor Está seleccionando Su pueblo A su nombre Mateo 24 10 Dice Muchos Tropezarán Entonces Y se entregarán Unos A otros Hoy en día Hermano Los hermanos Usan las redes Sociales Para difamar Al uno Y al otro Hijos Contra los padres Padres Contra los hijos Hermanos Dentro de la iglesia Difamando al uno Y al otro Esto lo dice la Biblia Muchos Entonces Tropezarán Se entregarán Y otros Se aborrecerán Hay hermanos Que se aborrecen Dentro de la iglesia Hermanos Que se burlan De otros Dentro de la iglesia Esto se está cumpliendo Y muchos Falsos profetas Se levantarán Y engañarán A muchos Y por haberse Multiplicado La maldad El amor De muchos Hermano Esto está pasando Hay muchos Que simplemente Ya llegan Cuando el pastor Va a subir al altar Ya para Orar Pocos llegan Para estar En un culto De intercesión El amor De muchos Se está Enfriando Y que es el amor Cristo Lo que está Queriendo decir Aquí Mateo Es que Mi amor Por Cristo Se está Apagando El materialismo Las cosas Del mundo Están tomando El primer lugar Se lo digo Hermano Por experiencia Hay mucha gente Dispuesta a servir Pero primero Preguntan ¿A dónde me toca? Si usted es un siervo Usted tiene que ir A donde Dios Lo mande No a donde usted Quiera No a donde usted Le guste Sino a donde Dios te ponga El siervo No le dice a su señor Dónde servir Él dispone Su voluntad Y él sabe A donde Dios Lo lleva Y Dios Va a estar con él Pero muchos Se enfriaron En esa parte Hoy en día Muchos quieren servir A Dios Pero con condiciones Si yo canto En el coro Pero me dan El micrófono Y si no me dan El micrófono Yo no canto Yo atrás No me hago Porque nadie me ve Estamos viviendo Un tiempo Donde el amor A la obra El amor al señor Se está apagando Y esto significa Que ya el señor Está volviendo Atención Mundo Y hermanos Y hermanos de Colombia El señor Está reduciendo El número De los que han De ser salvos Porque él lo dijo Muchos van a procurar Muchos Pero no lo lograrán Porque no abrieron Su corazón Cuando llegó A la lluvia temprana Era el momento De prepararse De prepararse Muchos Dios les habló Y voy a hablar Con alguien acá No sé si Por cámara Dios te habló Mucho tiempo Te quebrantó Oiga En ese momento Era para usted Si usted mira La cultura De los hebreos Cuando venía La lluvia temprana Y caía la lluvia El labrador Tenía que rápidamente Sacar las piedras Y preparar La tierra Para que la semilla Germinara Llega un momento En que Dios Te habla Dios te exhorta Usted llora Siente la presencia De Dios Ahí hay que aprovechar Para sacar Y obedecer Porque llega un momento En que tú vas a querer Bautizarte Llega un momento En que usted va a querer Servir a Dios Y ya no va a poder Porque su corazón Se endureció Yo los he visto llorar Los he visto llorar Ay yo quisiera Volver a la iglesia Yo quisiera sentir Y hasta se atreven Y no pueden Se endurecieron No aprovecharon La lluvia temprana Y ahora quieren La tardía Y ya no hay nada Que hacer Por eso dice la Biblia Si escuchas Atentamente La voz del Señor No endurezcáis Vuestros corazones Aquí hay gente Que Dios Te está hablando Y todavía Te está mandando La lluvia temprana Dios te habla Por la palabra Usted llora Oiga si todavía Usted siente El anhelo de venir Aprovecha Estás en la lluvia temprana Saca lo que tengas Que sacar Obedece al Señor Deja lo que tengas Que dejar Antes Que se endurezca Tu corazón Porque cuando se endurezca Puede venir El pastor más usado Aquí a Colombia El mismo Cristo Te puede predicar Y usted no sentirá Absolutamente Nada Tu corazón Se endureció Porque has rechazado Muchas veces El llamado A la salvación Has rechazado Muchas veces El llamado A una vida De santidad Y aquí hay personas Que Dios te viene Hablando De muchas maneras Por la radio Por la televisión Hasta por gente De la calle Y usted sigue Haciendo lo que Se te da la gana Y cuando venga La lluvia tardía Cuando el Señor Ya capacita Y prepare Los que han de ser Salvos Tú no serás Levantado Porque cuando llegó La lluvia temprana Usted rechazó El tiempo De su visitación Jesús le dijo A Jerusalén Oh Jerusalén Jesús se paró En una montaña Y dijo Oh Jerusalén Como yo quise Abrazarte Como la gallina Abraza sus polluelos Oh Jerusalén Si hubieras entendido El tiempo De tu visitación Pero no comprendiste Y ahora no quedará Sobre ti Piedra Sobre piedra Jerusalén Tuvo al Mesías Lo tuvo frente A sus narices No entendió Que el mismo Mesías Vino a salvarlos Y lo ignoraron Hoy en día Muchos se están Ignorando Y están dejando Pasar el tiempo Si después Me bautizo Si después Dirijo la iglesia Si después hago Después me meto Al coro Después Después Llegará el día En que vas a querer Y ya no vas a poder Porque usted eligió Cristianos No elijas Donde servir No elijas Que hacer En la iglesia Deja que Dios Lo haga Obedece Obedece Aprovecha El tiempo Cuantos dicen Gloria a Dios Muchos Muchos No vas a sentir No vas a sentir Absolutamente Nada Yo estoy Asustado Que hay creyentes Que no ven Que ya se está Cumpliendo todo Y siguen Y siguen Como si nada Estuviera pasando No se persuade Has dejado que mi palabra Dejado que mi palabra Penetre a tu corazón Y el que es justo Practique la justicia Todavía Y el que es santo Santifíquese Todavía En otras palabras Eres un hipócrita Dentro de la iglesia Siga siendo un hipócrita Eres un inmundo Un falso Sigue siéndolo No hay problema Pero si tu eres justo Practica la justicia Y si eres santo Santifíquese Esto es lo que va a pasar En estos últimos días Los que son de Dios Van a entrar en una etapa De santificación Voy a repetirlo Esto es profético En estos últimos días Los que son salvos Van a entrar en una etapa De santificación Van a entrar en una etapa De avivamiento Significa Amor a la palabra A la obediencia A la palabra A su nombre Sea la gloria No se escandalicen Si vemos gente salir No se escandalicen Si no vemos los frutos Que veíamos años atrás No va a pasar lo mismo No va a pasar Antes que venga el Señor Él vendrá No por lo que nos imaginamos Vendrá Por un remanente Muy especial Que ama al Señor ¿Quién me está entendiendo? Levante su mano Quiero leer este último versículo En esta noche Primera de Pedro Capítulo 1 Verso 5 Primera de Pedro 1.5 Le hablo Le hablo Bueno Tenemos 600 dispositivos Detrás de esos 600 dispositivos Pueden haber Dos Tres personas Detrás de cada dispositivo Le hablo A más de mil personas Que me ven por Internet Y a los que están aquí Esto que les voy a decir Es importante Primera de Pedro 1.5 Miren esto señores Que sois guardados Por el poder de Dios Mediante la fe ¿Para qué? Diga conmigo Dios me guarda Por su poder A través de la fe ¿Para alcanzar qué? O sea Si Él no me guarda Yo me pierdo Dice Para alcanzar la salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo postrero Verso 6 En lo cual vosotros Os alegráis Pero mire lo que dice Aunque ahora Por un poco de tiempo Si es necesario Tengáis que ser afligidos En diversas pruebas No se sorprendan Por lo que están pasando En estos días Una hermana me llamó Y me dijo Pastor Pero si yo soy diezmista ¿Y por qué estoy perdiendo Las cosas? ¿Y por qué mi hijo es así? Y hay veces los cristianos No entendemos algo Nuestra fe Debe ser probada Nuestra fe Tiene que calificar Yo todos los días Le digo Señor Yo quiero ser digno de Ti Quiero calificar Señor Y haz lo que tengas que hacer Dios debe probar Nuestra fe Y muchos aquí Quienes me están viendo Usted está pasando Usted a veces quisiera No volver a la iglesia Quisiera volver al mundo No lo hagas Tienes que pasar Por aflicción Hoy en día Es tan difícil Porque hoy en día Se predica Declare prosperidad Declare que te va a llegar La casa Decreta Es tan difícil Escuchar al evangelio Porque hoy en día Si usted está mal Está en pecado Si usted está enfermo Quien sabe Que estará haciendo Si estás endeudado Eso es que no paga El diezmo Pero le digo El evangelio verdadero Tenemos que ser afligidos ¿Sabe que dice Lucas? Es necesario que por medio De muchas tribulaciones Entremos al reino De los cielos Esto usted no lo va a escuchar En una iglesia Donde solo se habla De abundancia Y prosperidad Es necesario Es necesario Y acuérdense De lo que estoy hablando Acuérdense Los tiempos que vienen Son tiempos difíciles Pero algo les voy a decir Dios va a preservar Y va a ayudar a su pueblo Pero no nos va a dejar Para el día de la ira Antes de la gran tribulación El Señor se lleva a la iglesia ¿Si o no? Digan conmigo Versículo 7 Para que sometida Prueba vuestra fe Mucho más Preciosa que el oro El cual aunque perecedero Se prueba con fuego Se hallada en alabanza Gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Tu fe ¿De qué material es? La Biblia habla De varios materiales Hojarasca ¿Conocen la hojarasca? Medio ¿Usted le pone fuego A la hojarasca? ¿Qué pasa? Madera Métale fuego a la madera Se consume ¿Qué otro? El heno Una especie Como una esponja El heno Eso es más Se enciende Con más facilidad Pero dice Que nuestra fe Es como el oro Y sabe Porque Dios Te tiene que probar Para ver Si usted tiene La fe genuina Esa fe genuina Que no te hace Desmayar Aunque no veas La respuesta Persevera Hermano Pase lo que pase Aunque Dios No te sane Aunque Dios No te de ese carro Aunque las cosas Te salgan Al contrario Persevera Sigue adelante Porque pronto Sabrás Que valió la pena Cuando estés allá Con el Señor Por la eternidad Allá Usted dirá Valió la pena Gloria a Dios A su nombre Sea la gloria Aquí en esta tierra Esperen cualquier cosa Y mire lo que dice Cuando sea manifestado Jesucristo Versículo 8 A quien amáis Sin haberlo Visto Yo amo Este versículo A quienes Ustedes Aman sin haberlo Visto En quien Creyendo Aunque ahora No lo veáis Que Os alegráis Con gozo Inefable Y glorioso Obteniendo El fin De vuestra fe Que es la salvación De vuestras almas ¿Cuántos anhelamos Un día Ver al Señor Jesús? Lo amamos Sin haberlo visto Usted no se ha puesto A pensar Amamos Al Señor Sin haberlo visto Y no necesito Verlo Porque hay gente Que dice A ver Muéstremelo Y creo en Él La fe Que nos ha dado Es una fe Sobrenatural La fe salvadora Nos hace creer Y nos convence Que Él es real Aunque no lo toquemos Y aunque no lo veamos Muchos de ustedes Han abandonado El mundo Han cambiado Muchas cosas Y no les ha dolido Porque se han enamorado De Cristo Sin haberlo visto Esos son los que Serán salvos Tengo una pregunta Para los que me ven ¿Es usted salvo? ¿Recibirá usted La lluvia tardía? Que es el último Avivamiento Antes de la venida Del Señor Señores Estamos ya Experimentándolo Si me equivoco Pero para mí En mi criterio personal Ya estamos Experimentando La lluvia tardía La última Que Joel habló Que en los Postreros tiempos Derramaría Su espíritu Sobre toda carne Pero esta vez El espíritu No viene A sembrar la ley Viene a recoger Lo que Él cuidó Y lo que Él preservó Les déjese Moldear Por el Señor En la iglesia Hay demasiada Gente Enojada Demasiada Gente Con resentimiento Demasiados Colocando Escusas Y se les Olvida Amados Que aquí en la tierra Somos imperfectos Y que vamos a ver Cantidad De problemas Pero no importa Hay que seguir adelante Que por el mal testimonio De otra persona Usted no se vaya A quedar Que porque otro Falló Usted no diga No pero yo que voy a ir A la iglesia Si mire lo que Él hizo No puesto los ojos En Jesús El autor Y el consumador De la fe El hombre falla Pero Cristo no Diga gloria a Dios Entonces repitan conmigo El último avivamiento Antes Del arrebatamiento Será un avivamiento Diga conmigo Compasión A la palabra de Dios No van a ser multitudes No van a ser milagros No La gente llegará a las iglesias Por la presencia de Dios Y le digo pastores No les den a la gente Lo que ellos quieren Den lo que Dios quiere Que tú les des a su pueblo Porque a veces nos afanamos Y queremos que todo el mundo Se sane Que todo el mundo Y resulta que hay veces Echamos las perlas A los cerdos Gente que lo que va a hacer Con las bendiciones Es pisotear Hay gente que llega A las iglesias Para sanarse Porque no se quieren morir Pero cuando están sanos Van a sus discotecas A sus Cuantos creyentes Hermano Hijos de Dios Han entrado Han entrado En una frialdad Que ya no les importa Faltar un domingo A la iglesia No les importa Pasar 15 20 días Sin congregar Sin tomar una santa cena Y uno dice ¿Qué pasó? Perdió la fe Su amor se enfrió ¿Eso es por qué? Porque quizás Usted dejó pasar Las oportunidades Ignoró cuando Dios Te hablaba Y ahora no No se te da nada Pasar sin santa cena Uno, dos, tres meses No se te da nada Vestirte de cualquier manera No se te da nada Ver cualquier programa Por ahí No se te da nada Faltar a cultos Conmemorativos En la iglesia Porque tú dices Que otro lo haga ¿Qué te pasa? Por favor No me mire a mí No piense que soy yo Es el Espíritu Santo Que te está diciendo ¿Qué estás haciendo Con la salvación Que te he dado? ¿Qué estás haciendo Con los dones Que te he dado? ¿Qué estás haciendo Con la gracia Que te he extendido ¿Qué estás esperando? Que yo venga Y tú te quedes ¿Qué estás esperando? A su nombre Sea la gloria ¿Cuántos queremos La lluvia tardía? ¿Cuántos queremos Ese pentecostés Que vendrá Muy pronto? Yo quiero hermano Y si eso Si recibir la lluvia tardía Demanda de no ser Más pastor De estar en una silla Como cualquier miembro Bienvenido sea Si recibir la lluvia tardía Y estar en avivamiento Demanda de no ser Un pastor O tener un cargo En una iglesia Que venga lo que venga Pero yo me quiero Ir con el Señor ¿Cuántos hermanos resentidos Porque no se le da oportunidad? ¿Cuántos en la iglesia Están por ahí Hablando mal Y murmurando Porque no se les tiene en cuenta? ¿Quién dijo Que Dios te salvó Para usted estar En un pulpito? Dios te salvó Para que estés con Él Por la eternidad Y así sea En un rincón De la iglesia Adore Cante Y alabe Y sirva al Señor No importa Debas a la ayacía Deba la basura Y bicanta La valla ¿Cuántos dicen gloria? Jóvenes que están aquí Afuera hay inmundicia Afuera hay pecado ¿Tú quieres seguir ese camino? ¿Quieres? Estudia Sé el mejor Sé profesional Pero que el mundo No te contamine Dios te llamó A la salvación No te dejes Contaminar Por gente Que está dentro De la iglesia Pero no son De la iglesia Hay gente Que se bautizó Hay gente Que está dentro De nosotros Pero no son De nosotros Y nunca te animan A la santidad Nunca te animan A buscar a Dios Sobre ellos No vendrá El último avivamiento Sobre ellos No vendrá La lluvia tardía Ellos están ahí Para cizañar Para destruir Tu fe Pero hoy el Señor Digan conmigo La obediencia A la palabra Es el mayor Avivamiento Otra vez Yo les digo Hermanos Levante sus manos Yo les digo Yo les digo algo Hay madrugadas Que el Señor Me levanta En contra De mi carne Porque mi carne No quiere levantarse Las dos Tres de la mañana Pero la voz Del Espíritu Es tan fuerte Párate Y con sueño Y todo Voy a la sala Y allá Dios Se manifiesta Y me lleva la palabra Y si le estoy Predicando a ustedes Hoy esto Es porque anoche El Señor habló conmigo Yo tenía que seguir Hoy la serie De angelología Y el Señor Me decía anoche Lluvia tardía Lluvia tardía Y tuve que ponerme A estudiar A recordar Que lluvia tardía Y encuentro Que la lluvia tardía Es el último Pentecostés Antes de la venida Del Señor Es el último Avivamiento Que va a venir Antes del arrebatamiento Y que solo Lo van a experimentar Los salvos Yo sé que aquí Hay gente salva Aquí hay gente Que Dios te trajo Para que te reivindiques Hoy No mañana Hoy Te tienes que volver Al Señor Con todo tu corazón Eres o no eres Si tú dices Pastor Hoy Dios habló conmigo Significa que la lluvia Temprana Te está tocando Está ablandando tu corazón Aprovecha Y corre al altar Y arrepiéntete Aprovecha hoy Que Dios está Ablandándote un poquito Porque vienes de afuera Donde escuchas música secular Vienes de afuera Donde hay muchas cosas Donde el deporte Y muchas cosas te distraen Y eres capaz de abandonar Un culto del domingo Por irte a hacerte deporte Y el deporte no es pecado Pero cuando reemplazas algo Por las cosas de Dios Eso es un ídolo Pero si hoy Dios Te conmovió tu corazón Y usted es de los salvos Que estás esperando Para venir al altar Y humillarte Delante de Dios Ven Humillate Dile Señor Aquí estoy Yo quiero la lluvia tardía Yo quiero Señor Que me levantes Yo quiero Señor Que me prepares Para ir contigo Capacítame Señor Perdóname El Señor no te viene A condenar hoy El Señor no viene A restregarte Tus pecados En la cara No, no, no No se sienta juzgado Dice el Señor No te vengo Ya El pecado Con eso tienes El pecado Trae consecuencias No te vengo A condenar Vengo a decirte Que quiero Hacer algo En ti Quiero levantarte Quiero Fortalecerte Quiero producir Temor En tu corazón Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Pase adelante Dios te bendiga Usted que dice Pastor Yo quiero Yo quiero más Yo quiero más Ser cristiano No es fallar Vas a fallar Ser cristiano Es levantarse Es levantarse Y creer Y confiar En el sacrificio De Cristo Que te perdona Que te limpia Dios te bendiga Dios te bendiga Dios le está hablando A ministros Y ministras suyas Porque has abandonado El llamado El talento El don Que te he dado A mi alma Te alaba Santo 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 Yo quiero La lluvia Tardía Vamos Levanten sus manos No puedes desmayar Falta poco Dice el Señor Y aquí El que ha de venir Vendrá Falta poco Aguanta Soporta Persevera Todo tu dolor Será quitado Abra el corazón Y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres Soy feliz Y eres como el viento Que no avisa Cuando sopla Y trae la brisa Ven y sopla Sobre mí Y mi corazón Vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón Vuelve a latir Porque te esperas Vuelve a latir Espíritu de Dios Vuelve a latir Como lluvia Que tardó Que al desierto Vuelve a latir Que al desierto Que al desierto Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mi afluir Levanten sus manos Ven como la lluvia Señor La temprana Y la tardía Ven y hablándome Lléname Capacítame Hazme dar frutos Para ti Todo junto Abre el corazón Y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Y eres como el viento Que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón Ven y sopla por ti Porque te espera Porque te espera Vuelve a venir Vuelve a venir Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Al desierto vida dio ¡Beso! Oh, desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mi afluir ¡Quiero que Colombia cante! ¡Vamos! Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó ¡Al desierto! Al desierto vida dio ¡Desciende sobre mí! Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mi afluir Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia Como lluvia que tardó Como lluvia que tardó Tu poder en mi afluir Tu poder en mi afluir Levanten sus manos Por favor Va a haber un derramamiento Del Espíritu Santo aquí Yo quiero también Yo quiero también Señor Yo quiero la lluvia tardía Yo quiero un Pentecostés Porque el verdadero Pentecostés Es obediencia a tu palabra Es pasión por tu presencia El verdadero Pentecostés No es saltar No es hablar en lenguas Que no se entienden El verdadero Pentecostés Es amar al prójimo Es amar tu palabra Es servirte con pasión Yo quiero Señor Experimentar la lluvia tardía Yo la quiero Porque antes que vengas Vendrá de nuevo Como el día que llegaste allí Cuando estaban 120 reunidos Eran poquitos Y quizás hoy no estamos Los que estábamos hace años Señor cuantos volvieron atrás Cuantos por cualquier cosa Se han regresado al mundo Pero hay un remanente Hay un remanente Que queda papá Que no ha puesto su mirada En el hombre Hay un remanente todavía Que aguanta Que persevera Ven y llénalos en esta hora Llénalos Llénalos Produce temor Produce temor Produce temor en tu pueblo Produce temor en tu iglesia Produce pasión por la oración Levántanos a orar Levántanos a ayunar Levántanos Levántanos Dios Y yo sé que aquí hay personas Que hoy tú estás haciendo algo especial Abrázalo Espíritu Santo Trae convicción de pecado Trae arrepentimiento Señor Trae pasión Quita la carnalidad Quita Señor Todo lo que te desagrada Arranca Señor Todo lo que contrista Tu Santo Espíritu Vamos hermanos Faltan unos minutitos nomás Falta solo unos minutitos No salga de aquí Sin hacer un compromiso con Dios Dile Señor Avivame Envía tu lluvia sobre mí Señor Vamos Vamos Dile Señor Envía tu lluvia sobre mí Avivame Señor Despiértame Llévame a la consagración Llévame a la santidad Llévame Señor A ese lugar secreto Aquí te estoy esperando Señor Aquí te estamos esperando Señor Quizás no con la misma fuerza De años atrás Quizás no con la misma entrega Pero aquí estamos No por nuestra fuerza Sino por ti Señor Prepárate mundo Queda poco tiempo Y el Señor está trayendo Los que han de ser salvos El Señor está Avivando su pueblo Vuelvete al Señor Tú eres hermoso papá Tú eres bello Señor El Señor le dice Alguien aquí Quizás no vas a ver Lo que me pides Simplemente ámame Dice el Señor Ámame y sírveme así En medio de tu dolor En medio de tu lucha Aunque no veas mi respuesta No creas que no te oigo Dice el Señor No creas que no estoy viendo Tu dolor Pero es necesario Que tu fe sea aprobada Es necesario Lo que estás pasando Vamos levanten la mano ¿Cuántos están esperando el Señor? ¿Dónde está la iglesia Que está esperando el Señor? Eres tan hermoso Eres el más bello Quiero conocerte más Santo, santo, santo Reinas para siempre Señor Eres tan hermoso Eres el más hecho Quiero conocerte más Santo, santo, santo Reinas para siempre Y aquí Señor Y aquí te esperaré Cantándote Eres tan hermoso Eres el más bello Eres el más bello Quiero conocerte más Santo, santo, santo Reinas para siempre Y aquí Y aquí te esperaré Cantándote Cantándote Aquí te espero Señor Aleluya Si Señor Con todo el corazón Eres el más bello Derramado A tus pies Levanto hoy mi voz Y no dejo De amarte De amarte Y cantarte Y cantarte Con todo el corazón Eres el más bello Eres el más bello Quiero conocerte Quiero conocerte más Quiero conocerte más Quiero conocerte más Santo, santo, santo Reinas para siempre Y aquí te esperaré cantándote Gracias Señor Quiero que la iglesia levante sus manos En este último minuto que falta Señor oro por tu iglesia Aviva a tu pueblo Aviva a los pastores Aviva a los miembros Aviva Trae pasión por tu palabra Trae un corazón obediente No importa Señor Lo que venga Hazlos perseverar hasta el fin Espíritu Santo Dame la lluvia tardía Sobre esta iglesia Déjanos experimentar esa lluvia Que tu palabra habla Y avívanos Dios Avívanos porque pronto vienes Y solo aquellos que tengan aceite en sus lámparas Entrarán Solo aquellos que tengan aceite en sus lámparas Entrarán Solo aquellos que tengan aceite en sus lámparas Señor todo nos está mostrando que tu palabra se está cumpliendo Y no venimos aquí a cumplir un requisito de doctrina Queremos aprovechar cada momento en la iglesia La alabanza La alabanza La oración La palabra Señor que nos podamos deleitar en ti Purifícanos Dios Purifícame Iglesia dile Señor purifícame Dile Señor santifica 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 mi alma Mi cuerpo Mi ser Cuerpo Alma y espíritu Trae temor a nuestro corazón Trae temor Señor Trae temor Trae temor Señor Trae temor a tu iglesia Trae temor a tu iglesia Señor Porque no se trata De amenazar No se trata de manipular Se trata de que tú estés aquí Señor Si tú estás aquí Tu presencia doblegará nuestra voluntad Oh gracias Padre Vamos a darle un aplauso al Señor Jesús en esta noche Reciba fuego hermano Reciba poder Si está enfermo reciba sanidad Reciba provisión Reciba victoria en tu trabajo En tu familia, en tu hogar Reciba, reciba, reciba Reciba esa fuerza que necesitas en esta noche Vamos Esa lluvia cae sobre ti Cae, 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 cae Te llena, te fortalece Se va ese dolor Se va esa inflamación Se va ese desánimo Se va, se va, se va Todo lo que no es de Dios se va Yo veo llamas de fuego Yo veo llamas de fuego cayendo aquí Yo veo llamas de fuego que purifica Que santifica Que sana Que liberta Y la saya cae Y rabazoa Cae la gloria Cae, cae, cae Fuera, fuera toda ansiedad Fuera toda enfermedad Fuera toda miseria Fuera, fuera Son demonios Que se han levantado contra ti Lazara que ya se Y masora Vamos hermano Él nos quiere tocar Él nos quiere fortalecer en esta noche Avivamiento Avivamiento Eso es lo que él quiere Razakia Y masira Bruna Calla Saba El Sherreque Y Perreia Sea Que cosa tremenda Hombre de Dios Sierva de Dios Abre su corazón Él quiere, él quiere, él quiere, él quiere Él quiere, él quiere, él quiere Solo déjalo Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Solo eso Déjalo, déjalo, déjalo Avazakia Saba Aleluya Viva 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 Siva La Sava Viva Cantiria Sava Viva ¿Viva Viva 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 hay victoria hay victoria hay victoria hay victoria hay victoria hay victoria reciba la lluvia la lluvia del Espíritu reciba hermano esa lluvia de gloria aleluya 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 Gracias papá Hay presencia de Dios en esta noche Hay algo que está pasando en esta noche Mira ahí Vive Jehová que es Él Vive Jehová que es Él Él te anhela, Él te anhela, Él te anhela ¡Aplausos! Yo te bautizo, dice el Señor. Yo te bautizo con mi poder. Yo te bautizo con mi fuego. Yo te doy mi gloria. No puedes parar, dice el Señor. No puedes parar. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Señor. Mi alma te alaba. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a terminar el culto, hermanos. Vamos a terminar el culto. Llévese esta lluvia para su casa. Llévese esta gloria. Llévese esta gloria. Aleluya. Aleluya. Hay presencia de Dios aquí. Hay gloria. Hay unción. Dios está vivando su iglesia. El Señor está vivando los suyos, los suyos. Los suyos. Aleluya. Diga conmigo gracias, Señor. No los escucho. Diga conmigo gracias, Señor. Por tu presencia en esta noche. ¿Cuántos creen que estamos sintiendo esas gotitas de la lluvia tardía? Esto fue lo que el Señor me dijo. Muchos se quedarán confiando en su propia justicia. Creyendo que son salvos. Porque creen que no fallan. Y porque creen que guardan cierta santidad externa. Pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. El Señor quiere todo de nosotros. Todo. Y aquí hay gente que hoy Dios te llamó a la consagración. Bautícese. Si tienes que perder lo que sea por Cristo, piérdalo. Vale la pena. Dijo Pablo. Todo lo tengo por basura. Por ganar a Cristo. Amén. Levante las manos. Vamos a dar gracias. Si ahí estás. Con la ofrenda. Usted sabe que este es el único momento donde ofrendamos. Diezmamos. Y si usted quiere hacerlo también. Amigo que nos ve. Por cámara. Puede hacerlo también. Comunicándose al WhatsApp. Que aparece ahí en la página. De la iglesia. Y te daremos las cuentas. Oficiales. De la iglesia aquí en Colombia. Para que usted ayude la iglesia. Porque la iglesia no va a parar hasta que Cristo venga. Pero mientras estemos aquí. Vamos a invertir. En ganar almas. Si o no. Estamos esperando la confirmación. Para el coliseo. Un gran coliseo. Ya estamos a días. Y ya les anunciaré. A donde será la campaña en diciembre. Estará con nosotros. Enviado desde Brasil. Pastor Clever de Oliveira. Pastor Internacional Clever de Oliveira. Llega a Colombia. 16, 17 y 18. En la gran asamblea de los santos. Amén. Van a venir de toda Colombia. Buses de Cartagena. De Popayán. Cali. Medellín. Bucaramanga. Cúcuta. Toda Colombia. Se unirá. Para estos tres días de gloria. Acá en Bogotá. Y el 18. En un gran coliseo. Si es que así. No lo confirman. Digan gracias a Dios. Voy a dejar al Pastor Sadiel. Para hacer la oración por las ofrendas. Y también por ustedes. Que están a través. De la internet. El domingo. Estaré aquí. Predicando la palabra. Y orando por los enfermos. A las nueve y media. Aplausos al Señor. Gloria a Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Vamos a hacer esta oración. Para que Dios venga a bendecir. A su pueblo. Gloria a Dios. Vamos orando. Padre en el nombre de Jesucristo. Dios del cielo. Tú eres el dueño Señor. De todo el universo. Tu palabra dice. Que eres el dueño del oro. Y de la plata. Un Señor. Si porque tú eres el Dios. Que prospera. Que bendices. Oh Señor. Abre la ventana de los cielos. Derrama bendiciones. Hasta que sobreabunde. Sobre tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Esas ofrendas. Que están allí. Levantada en lo alto. Padre. Oh la consagramos. En esta hora. Los santos diezmos. Los votos. Que mis hermanos. Hicieron en esta hora. Oh Señor. Los que están allí. En su casa. Que están levantando allí. Y consagrando ahora. Señor de la gloria. Te rogamos Padre. Bendice aún más. Tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor. Amén. Y amén. Jesús. Está consagrada. Esta ofrenda. Usted puede pasar. Gloria a Dios. A la librería. Y depositar allí. Bendita sea la presencia. Del Señor. Consagramos también. Estos sobres. Oh Señor. Delante de tu presencia. Están estos sobres. Oh Dios del cielo. Bendice a tu pueblo. Señor. Que hará un voto contigo. De consagración. De santificación. Oh para el próximo culto. Doctrinario. El próximo viernes. Voy a pedir a los pastores. Que me ayuden aquí. Pastor Ángel. Hágame un favor. Ayúdeme allí. Hermano. Reciba un sobre. Para la próxima semana. De manos del Pastor Ángel. Gloria a Dios. Si algún otro. Obrero. Pastor. Nos puede colaborar allí. Reciba un sobre. Y usted. Digan conmigo así. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. Lleva a tu pueblo ahora. De vuelta a su hogar. En paz. En bendición. Recordamos a los hermanos. Se anunció varias semanas. Hoy no hay vigilia. Amén. Entonces para que usted sepa. Esto se estuvo anunciando. Por todas las semanas. Redes sociales. En los cultos. No tenemos vigilia. Hoy. Amén. Incluso lo dijimos. En la vigilia del domingo. Este viernes. No habrá vigilia. Entonces. Vaya a su casa. Bajo la bendición del Señor. Con. La paz del Señor Jesús. La paz del Señor Jesús. Y la paz de Cristo Jesús. Dios. Les continúe. Bendiciendo. A todos.